Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Pero revisemos en detalle qué contempla este proyecto de ley de amnistía que la bancada opositora del Parlamento Venezolano insiste en aprobar. Así se lo mostramos. Ley de Amnistía y Reconciliación Política La bancada opositora del Parlamento Venezolano con la excusa de crear condiciones de paz y entendimiento nacional promueve la ley de amnistía. ¿En qué consiste tal propuesta? El objetivo del bloque opositor es perdonar delitos criminales, administrativos, penales, finalización de inhabilitaciones políticas y procedimientos relativos al allanamiento de inmunidad parlamentaria. Esta promulgación del poder legislativo implica el olvido de crímenes cometidos por diversas personas a quienes se les estaría eliminando todo tipo de responsabilidad en sus delitos promoviendo la impunidad. Muchos de los que se beneficiarían de ser aprobada la ley de amnistía huyeron de Venezuela siendo protegidos principalmente por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. No obstante, dicha ley debe ser aprobada por el presidente de la República y por el Tribunal Supremo de Justicia, máximo intérprete de la Constitución del país. La voz, poder de las comunidades. La voz, poder de las comunidades. La voz, poder de las comunidades. ¡Gracias!